César Gaviria vs. Petrismo. Así va la disputa por el control del Partido Liberal. Este jueves arranca la Convención Liberal en Cartagena y, apoyado por el gobierno, el exministro Luis Fernando Velasco buscará levantarle ese dominio al expresidente. Así van las cuentas. Este jueves se tiene previsto que arranque en Cartagena la Convención del Partido Liberal en la que se decidirá la continuidad del expresidente César Gaviria, uno de los más bellos críticos del gobierno de Gustavo Petro al frente de la colectividad. Justamente desde las torres petristas ya hubo quien levantó la mano y espera arrebatarle poder al exmandatario para consolidar bases a favor del Ejecutivo. Se trata del exministro Luis Fernando Velasco que busca ser elegido para tomar las riendas del partido que cuenta con las bancadas más numerosas en Senado y Cámara. Es decir, es determinante para el trámite de las recuerdas sociales. Según fuentes consultadas por el colombiano de la mano de otros estandartes liberales como el hoy ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el gobierno se está moviendo para darle un empujón a Velasco, quien busca llegar bien, sea como candidato único o a través de una dirección colegiada. En este contexto entran en puja también congresistas como el senador Alejandro Carlos Chacón y el representante Juan Carlos Lozada, quienes han marcado distancia de Gaviria y también esperan montar rancho aparte. Sin embargo, las cuentas indican que, de mil denegados en total, el expresidente Gaviria cuenta con alrededor de 600 firmes, mientras que Velasco apenas alrededor de 80 y el senador Chacón cerca de 100. En esa línea no se descarta una eventual unión entre Gaviria y Chacón que permita darle un nuevo impulso a las bases y alejar la influencia al petrismo. Ayer Velasco hizo una reunión previa a la convención y lo fueron 30 delegados, explicó la fuente, quien sostuvo que el exministro empujado por el gobierno Petro arrecia en las estrategias y tácticas para aglutinar mayorías que, hasta ahora, le siguen siendo esquivas. En medio de los movimientos se conoció un pronunciamiento el expresidente Ernesto Samper, liberal de antaño, pero hoy cercano al petrismo, quien elevó un llamado a Gaviria para que dé un paso al costado y permita la llegada de nuevos liderazgos a la dirección del Partido Liberal. Con todo respeto, estimado presidente y colega, dejemos que la gente joven del liberalismo tenga la misma oportunidad de gobernar el partido que nosotros tuvimos hace algunos años y que nos permitió llegar a la presidencia. Si no lo hacemos ya, la polarización ideológica que vivimos se encargará de enterrar en la próxima campaña las legítimas opciones de una renovación democrática pluralista que incluye el del liberalismo en todas sus tendencias y vaticias, manifestó Samper. Quien también se refirió a la puja fue el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien desde la oposición reclamó que Petro busca alinear al partido con el gobierno y vincularlo a un frente amplio con miras a las elecciones de 2026. En ese sentido, corroboró que el ministro Cristo, Velasco y otros funcionarios estarían involucrados en una conspiración para lograr ese objetivo, utilizando su poder y recursos estatales. Muy grave si en la convención liberal Petro, Cristo y Velasco capturan a ese partido y lo ponen al servicio de Petro y del gobierno del cambio para luego vincularlo al frente amplio de cara a las elecciones del 2026. Reclamó el ex vicepresidente y manda más de cambio y pradical. Días atrás, el expresidente César Gaviria se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro que, con miras a la convención del partido liberal, manifestó que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal. Lo anterior es respuesta indirecta a la intención de Gaviria en seguir al frente del manejo de la colectividad. Ante ello, el expresidente sostuvo que fue impropio que Petro haya hecho eso y que debería dedicarse a gobernar. Incluso advirtió que el partido va a reaccionar por lo que calificó como una intervención indebida. Me parece impropio que el presidente haya hecho eso. Él debería dedicarse a gobernar en vez de interpedir en la campaña liberal. Solo le hace daño al gobierno y con absoluta seguridad, el partido liberal va a reaccionar contra esa intervención indebida del presidente en nuestra política, manifestó el exmandatario.